¿Qué te parece si te mando a estudiar alta cocina a la mejor universidad de gastronomía del mundo? Te estoy dando la misma oportunidad que le di a tu hermano, solo que estoy seguro que tú sí sabrás valorarla. Es lo que más deseas, ¿no? Sí, sí, sí. Es que no sé qué decirte. Toda mi vida he soñado con este momento. ¿Pero? Pero, ¿tiene que ser justo ahora? ¿Pero qué te preocupa, hija? Tu puesto en el Francescas te estará esperando. Siempre. Y estoy seguro que Jimmy también. ¿Y si me voy en un año? Cosa que gano más experiencia en el restaurante. Alecia, ya has ganado bastante experiencia en el Francescas. Recién he comenzado, no tengo ni un año. Hijita, hijita, tú eres muy, pero muy talentosa. Pero, ¿te imaginas lo que vas a hacer cuando termines tu carrera? Cuando... ... Gracias.